Vamos a lo que sucedió ayer miércoles en Culiacán, igualmente muy muy preocupante lo que ha sucedido porque comenzó a circular ayer por la tarde, mediodía, con poca claridad de información hasta que tuvieron las autoridades que salir a confirmar que lo que se difundió a través de un dramático video para quienes nos siguen en redes sociales van a ver una imagen terrible, pero ya la están viendo por lo menos más de 100 disparos de alto calibre y a quemarropa recibió un elemento de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa en el estacionamiento de la Plaza Comercial sobre Boulevard Jesús Comate en el residencial Hacienda de las Moras en Culiacán las autoridades periciales recogieron 155 casquillos de AR-15 y de otras armas de alto calibre quedó el cuerpo del elemento policíaco integrante del cuerpo de élite conocido como Eduardo N quedó adentro de este Nissan Sentra que llegó minutos antes a estacionarse y detrás de él una camioneta Mazda color roja con sujetos que bajaron y le descargaron las armas y lo dejaron muerto el secretario de seguridad en Sinaloa Cristóbal Castañeda Camarillo y es aquí donde este asunto violento comienza a tomar pues otra ruta de información informó que el policía asesinado pertenecía al grupo de élite de la Policía Estatal Preventiva y confirmó que el elemento que ayer asesinaron si estuvo en un escuadrón en el operativo de Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre pero que este elemento como se había argumentado sobre todo en redes sociales ayer y hoy por la mañana no habría participado de manera directa en los enfrentamientos es decir la autoridad del secretario de seguridad de Sinaloa Cristóbal Castañeda intenta matizar la información y decir no el elemento no participó en el operativo pero a pregunta insistente de los medios terminó aceptando que si estuvo en un escuadrón era agente de la policía de élite de la Secretaría de Seguridad Pública por eso ha cobrado allá en Culiacán una importancia relevante este tema por la preocupación que hay de elementos policíacos estatales municipales junto con la reubicación de familias de elementos militares allá en Culiacán que tuvieron que ser pues esto reubicados sacados de las unidades habitacionales cercanos a la a la novena zona militar al cuartel militar allá en Culiacán que fue atacado el pasado 17 de octubre y las familias han tenido que ser llevadas a otro lugar a otra ciudad de ese tamaño es el problema y de ese tamaño es el contexto y ya escuchamos cuál es la ruta y cuál es la estrategia la ruta y la